¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que es por aquí, ¿no? A ver, por ahora el aspecto artístico me parece maravilloso Lástima que estén en... No está, ¿verdad? En español, calidad épica, no sé cuánto Audio, game, language, nada Inglés y chino ¿Qué es esto? Inspeccionar No sé cuánta carga narrativa tendrá el juego O de qué va Yo sé que tiene un componente roguelike o roguelite Que me llamó mucho la atención No tenemos cara Leoric Ah, te despiertas de un sueño Creo que es eso, ¿no? Creo que te metes en los sueños A resolver cosas O a matar bichos Desgraciadamente, repito, está en inglés Somos una chica, creo ¿Sí, no? Por la coleta Diría que somos una chica ¿Los chicos pueden llevar coleta, Herrier? Pues sí, por supuesto Pero vamos Me aventuraría a decir que es una chica Diez años después Dejando backheel Vuelve pronto Estamos yendo de backheel El aparte artístico es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy bonito Afterburner Studios present Por cierto, nunca lo digo Pero siempre que estéis viendo un vídeo de mi canal secundario ¿Vale? Recién lo subo Estoy en directo, ¿vale? Por si queréis venir a pasar un rato conmigo Dreamscaper Tenéis el enlace de mi Twitch en la descripción Bueno, Dreamscaper, ¿no? Dreamscaper Seguimos teniendo el mismo corte de pelo Bueno, el mismo corte de pelo El mismo peinado, ¿sabes? ¿Quieres jugar el tutorial? Venga Dungeons of the Immortal Vale, esto es lo que yo he visto, ¿vale? Va por habitaciones Como el Isaac Ey ¿Qué es esto? Tengo que entrar aquí, ¿verdad? Interactuar Recoger ¿Qué es esto? Te reviento, crack Como pego Ah, vale Ah, vale Si encadeno los combos con el destello blanco Bueno, con el destello Algún daño adicional Supongo que es así Ah, tenemos un ataque nuevo You can hold Vale ¿Cómo lo hago? Ah, vale Ey, no está mal Hecho de menos una voltereta ¿Esto? Un poder Esto Es lo que estaba diciendo Hecho de menos una voltereta Let's go Vale, maravilloso Y esto es un escudo Vale, puedo avanzar con él, ¿no? Ah Que a ver si podía rodar Vale, bien Puedes recoger Se puede llevar dos armas Los ataques lúcidos Tienen sus propios cooldowns Ataques lúcidos La magia, ¿no? De toda la vida Algunas habitaciones Tienen eventos únicos Esta fuente Llenará tu medidor lúdico Lúcido, perdón Vale, sí ¿Qué es esto? Dream Rush Ah, esto Detiene el tiempo Eso detiene el tiempo Pero vamos ¿Cómo sé yo qué habilidad tengo? Vale, algunas habitaciones Están cerradas Y la llave puede encontrarse En objetos destruibles Ahí está You found key Puedo ver el minimapa Algunos destruibles Requieren bombas Vale, soltar la bomba Qué bonito, ¿no? No es nada violento El tema de las explosiones Ni nada, tío Es muy artístico todo Algunas Las bombas Puedo utilizar en combate Para hacer daño ¿Qué es esto? Fast travel Ah, puedo mirar el mapa ¿Y dónde te voy? Una trampa, dice Viaje rápido ¿Qué está pasando? Ah, vale Pensé que era mi juego, tío Otra vez se ha crasheado Lleva un mando de play, ¿no? Qué bonita la habitación, tío Me encanta Iba a decir que Por la ventana se vea Verde, tío Soy muy amante de eso De que a través de la ventana Veas vegetación, tío Mira, tenemos tres caminos Pero esto está cerrado, creo Una bomba No tengo bombas Vale, esto es una sala de combate Me parece Toma Fuera de aquí, cracks Ahí va, me estás dejando un montón de cosas Mira, me has dejado una bomba, creo Ahí va ¿No mueres? Ah, vale Haz parry a dos ataques o proyectiles ¿Y cómo hago parry? Ah, vale, ahí está Grande Ah, pero no he completado la misión De hecho, la he fallado Es que no entendía cómo sería el barry El barry es como el Dark Souls Hay que bloquear en el momento justo ¿Qué es esto? Abrir ¿What? Slingshot 2 Esto me mejora el tirachinas O sea Ah, vale, vale, vale Es un slingshot 2 O sea, es un tirachina de nivel 2 Que tiene 20% de probabilidad Impact Eh, vale El que proyectile al impactar Libere un pulso de no sé qué Que coge a los enemigos Es mucho mejor que mi arco Es mucho mejor Míralo Qué guay Hostia, pues me sabe mal Haber fallado la La quest Me sabe un poco mal Haber fallado la quest ¿Esto qué es? Twin Wolf Hatch 2 30 DPS 40 DPS Guantes de boxeo Qué guapo, ¿no? Ah Guantes de boxeo, tío Vale, aquí no hay nada más Remember Descubierto Burger House Suelen venir aquí Cada viernes por la noche El único lugar donde comer hamburguesas En todo Back Hill Vale, tengo el pulso ¿Cómo se usaba? Vale, puedo entrar aquí Poniendo la bomba Eh, hemos llegado al mismo sitio El Burger House Poison Vial Añade poción A tus ataques Buckler 2 Ah, un escudo mejor, ¿no? Y esto es un poder Ah no, rolear Eh, roll 3 ¿Esto será mejor que el mío? O poción Nada, va a poner poción En mi arma No ponele veneno al arma, tío Va a ser mejor que el roll ¿Por aquí puedo recordar algo? No Llevo guantes de boxeo Lo he reventado, ¿no? Se lo he explicado O me ha pegado a la misma Eh, cuidado Los venenas ¿Esto qué es? Ah, me he recuperado 100% de la vida Se ha muerto con el veneno Let's go ¿Qué son estos cristalitos? Estos son la bomba Vale, munición Y poco más No hay nada más Es que tampoco sé ¿Qué significa esto? ¿Un cristal? Vale, pues adiós Usar Ah, esto me ha recuperado la magia Que no la he usado todavía Por cierto Es un puzzle Espera un momento ¿Qué hay que hacer? Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que conectar las cosas? No, así no puede ser Pero, a ver ¿Dónde hay que conectar qué cosa? Tiene que conectar aquí Tiene que ser todo rojo Quizá No, así no vale nada No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Es que no sé ¿Dónde tengo que conectar las cosas? Feo, muérete Cuidado No, el veneno El veneno está El veneno está Ah, esto es lo del slow, ¿no? Vale Me muero Me muero Me cubro Ey, esto es un boss, creo, ¿eh? Por ahí tiene pinta de boss Tío, voy a volver aquí Es que no entiendo ¿Qué cojones hay que hacer? Os lo juro, de verdad No sé qué hay que hacer Igual hay que iluminarlo todo Sin más Vale, si tiene pinta Vale Vale, hay que iluminarlo todo ¿Esto qué es? Shuriken espiritual 25 por 3 de daño ¿Qué es esa arma? Ah, un poder ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? No, esto no es No sé cómo utilizar el shuriken ese Es una tienda Lighter Añade fuego a tus ataques Cuesta 500 Esto no puedo comprarlo Haremos el screen Grafnos, no sé qué Es que no sé qué es cada cosa, en verdad Voy a pillar esto Añade fuego a mis ataques Eh, ¿dónde puedo ver lo que tengo? A ver, ¿hay alguna forma de verlo? Ah, mira, sí Vale, RB Y esto es LB A ver Vale, ¿y esto? Ah, vale Escúchame, pero esta habitación No Vale ¿El boss? ¿Será un boss? ¿Será un boss? Recoger Hostia Toma A mi lado Me lo he marcado ahí, eh Me lo he marcado, eh Hostia, cuidado Qué guapo Uh ¿Le da? Sí que le da Toma, le tiro la magia también Creo que con una más está muerto Ay Lo he devuelto Lo he matado Lo he matado ya Me lo he cargado ya Qué guapo Es que creo que todo esto es un sueño, eh Karate Los recogidos Despertar, dice Welcome to the waking world Bienvenido al mundo despierto Donde Cassidy puede conocer nuevos personajes Craftear regalos Y mejorar sus relaciones A diferencia del mundo de los sueños El tiempo pasa y tu progreso persiste en el mundo despierto Breaker, sword Las habilidades y las armas Sí, esto es el ¿Dónde está todo? ¿Qué he hecho? He creciado algo sin querer No, no sé lo que he hecho Estamos a lunes Vamos a volver a dormir Casa Caspequi, café Librería Alejandría Sick lunch ¿Cómo? Viaja al lugar sick lunch Ah, vale Me cuesta 30 minutos, ¿no? Ah, imagino que cuando llegue a cierta hora me duermo, ¿no? Chit chat A ver Regalo Darle He dado algo Hey Cass, ¿no? Casi Puedo ayudarte Estaba por preguntártelo a ti Perdón Excuse me Vienes aquí cada día Durante dos semanas Has venido aquí cada día Durante dos semanas Siempre Siempre pides una botella de tónico No sé qué Te sientas en el mismo sitio Y no sé qué ¿Es cuánto? Muy lento Luego me ves trabajar ¿Cómo? Yo Pateo a tu gato ¿Qué dice? No No he pateado a ningún gato recientemente ¿Qué? Eso creo ¿Qué te pasa por la mente? ¿Por qué? No tienes nada mejor que hacer Pabila, niña No realmente Nadie viene en este momento del día Ey, se frisea el juego Bueno Estoy bien No me estoy enterando de la conversación, ¿eh? Dicen cosas muy raras Cansada ¿Y eso? ¿Qué te pasa? ¿Te has echado rank? ¿Te has echado a 3 de la mañana? ¿Sorgen? ¿Cómo? ¿Tus postcards? ¿Postales? ¿Puede ser? ¿Qué están hablando? Cosas se suponían que iban a ser diferentes Siempre lo son Pero nada cambia a menos que tú lo hagas Ya, bueno Lo hice No fue muy bien Gracias por el agua Objeto desbloqueado Percepción de EV 1 Siguiente desbloqueo Astral Hop Presiona no sé qué Para el... Vale ¿Qué me ha dado? Mira, tengo el karate aquí Este Dream Rush Seleccionar percepción de EV 1 Ah, aquí 2% más de daño a distancia Y lo puedes ir mejorando Ahora qué Ahora es libre de explorar Red Haven por tu cuenta Puedo ir aquí Puedo ir aquí Puedo ir aquí Aquí, aquí, aquí A ver si voy a casa Me puedo meter... Me puedo volver a meter en los sueños Qué guay Me gusta el concepto realmente Podría haber ido a las otras localizaciones Y explorar más Un quietazo le he metido Qué fuerte, vamos Quieren morir Este es túnel, este es túnel ¿Y esto qué es? Ah, que me está pegando Me está pegando la cosa esa del centro Esto me recupera todo el chill Vamos ya ¿Qué pasa? Pabila, anda, anda a jugar Toma Soy buenísimo Vale, eventos Vamos a rusharnos todo esto ¿Otra vez esto? Vale, menos ya sé cómo se hace, ¿sabes? Ah, no, sí, está bien Está bien O no What? Ah, vale Vale, 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 vale Me ha costado un poco A ver ¿Qué es esto? Kunais 3 Por mi slingshot De nivel 2 Húmedo 20% De probabilidad de Ralentizar 10% de vida máxima Me la voy a llevar Y esto creo que Puedo reciclarlo Sí, lo puedo reciclar Por dinero No está mal, ¿eh? A ver si hay Puzzles más difíciles Ah, yo por ahora Spameo El golpe Como si fuera Vamos Uh, bloqueado Es que no veo No veo por qué no Spamear el golpe Todo el rato Me está yendo bien, ¿eh? No 2Y Dicen Ah, esto es un desafío Vale No le he pasado, ¿no? No le he pasado No me había que dodgear No he dodgeado Chris and Cross 4 Hostia, es mucho mejor que el mío, ¿no? Roba un 2,5% del daño de ataque O sea, el Lich es robo de vida Red Pit Resistance Hostia, pero que los guantes Tienen un 50% de daño crítico O sea que Wow A ver, ¿qué es esta arma? Buah, está guapísima Me la llevo, ¿eh? ¡Ey, no quiero irme aquí! ¡Esto es el boss! Bueno, creo que es un boss ¿Puedo pulsar? Espérate Me gustaría saber la vida del enemigo Estaría muy bien Dios, que más asos, tío ¿Ha muerto? Vale Hostia, Wizard Rogue Incrementa la vida Y mejora la probabilidad de no sé qué Está rotísimo eso, ¿no? Lo confío ¿Se puede llegar a morir en esta fase? Ascender ¿Quieres ascender? ¡Ah, irme ya del sueño! ¡Ah, me he ido, tío! Ascender supo que es irte del sueño ya Sí ¿Cómo que 100%? No me lo he hecho 100% Mentira Despertar, dormir A ver, dormir A dormir me vuelvo a tirar el sueño ¡Ah, vale! Esto es por si no quiero explorar, ¿no? Puedo seguir directamente aquí Vale ¿Eso? Está curioso el juego La verdad que está guapo Pero me imagino que habrá que tomarse el tiempo De explorar Hablar con los NPCs Conseguir las mejoras Porque no he conseguido nada ahora No he conseguido nada Bueno, me llevo hasta artefacto Tengo varios, de hecho Está bastante guay, ¿eh? Me imagino que si mueres Tendrás que volver a empezar ¿Sabes? Como... Dos stories Dos stories Mi madre amaba Como contarme historias de fantasmas Suelen ser las mismas Pero me encantaba escucharlas Al final de la historia Su voz Era muy bajita No sé qué Pasa muy lento Y no me ha tiempo de leerlo Y traducirlo, ¿sabes? Pero, en fin El juego promete Me gusta bastante Me encantaría que estuviera en español Vamos a esperar A ver si he sacado un parche de traducción Y lo continuamos, ¿eh? Pero, ¿qué os está pareciendo? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Esto es Dream Scabber, ¿vale? Lo tenéis en Steam Sale el 14 de agosto La verdad que el concepto Es muy bonito Aparte el arte gráfico Es precioso, tío Es muy, muy bonito En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao Últimamente no me deja poner la outro Con el Stream Deck Lo siento Tengo que poner la mano Chao Hasta luego Chau El Chao La No Chau